Identidad como sinónimo de arte. Más de 40 obras de pequeño formato se reúnen en la exposición Identidad in vitro en la Facultad de Bellas Artes de la UPV. La asignatura de proyecto expositivo lo que intentamos es que el alumno proyecte lo que hace fuera de nuestros límites de la facultad. En ese sentido lo que hacemos es hacer colaboraciones, hacer convenios, intentar que las obras salgan fuera. Escultura, pintura, fotografía, dibujo y hasta danza. Así es como los alumnos de la asignatura, proyecto expositivo del grado en Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, han participado en esta exposición polivalente. Para tratar el tema de la identidad he utilizado la fotografía, luego editada por Photoshop, y se llama Identidad Transgénica. Entonces trata un poco lo que es las operaciones de estética, la deformación del propio cuerpo para transformarlo en una identidad distinta, a manera de un poco de crítica, de cómo al final nos transformamos a nosotros mismos como en monstruos. Mi pieza está dentro de mi técnica de la escultura y mi trabajo, que ronda la inestabilidad y el equilibrio y todo eso. Y pues fusionando con la identidad he hecho como una pieza, como un autorretrato, trabajando con la madera y el cartón, haciendo esa fusión con la que estoy trabajando en la actualidad. Abandonarán la vitrina para recorrer mundo. Gracias a la Fundación Brasil-España y a su presidenta Luciana Brito, estas obras visitarán varios rincones de Latinoamérica, pero sin olvidar su identidad. Una vez más, triunfa el arte.